JUEGOS MISTER HAM NOS ACOMBANIA JAM O HAM GRACIAS HAM ES OTRO ES RENOVADO SABEN QUE ANTES DE INICIAR EL JUEGO ES EL NOMBRE EN EL JUEGO TENEN TODA LA RAZON ANTES DE CONTINUAR Y ANTES DE INICIAR EL JUEGO EXPLICAR DE QUE SE TRATA LO QUE VAMOS A HACER AQUI YO LES QUIERO PRESENTAR POR FAVOR QUE FUE LO QUE SUCEDIÓ AYER EN QSL LA BANCE CUARTA NOCHE DE VERSUS MISTER HAM GRUPO INSTRUMENTAL DE JASS ENFRENTÓ A CAEDA Y PASÓ A LA SIGUIENTE ETAPA A CAEDA POR POCOS PUNTOS ELIMINADOS PASAN A REPECHAJE MI CORAZÓN APLAZADO PONDIDO Y ABANDONADO LOS COACHES LUNI Y TELVO MOLESTOS CON LOS GRUPOS PORQUE NO HACEN CANCIONES PERSONALMENTE OBSERVACION DE LOS COACHES DURANTE EL ENSAIO QUE FUE LO QUE LES LLEVÓ EN CONTRA LA PUNTUACIÓN Y SI PEATE TE PUSO DOS COACHES DE LO MEJOR QUE TENEMOS EN PEATE Y LOS TIPOS TE ESTÁN DICIENDO CON SU EXPERIENCIA QUE BAJES LA TONALIDAD ES PORQUE HAN ESCUCHADO QUE TE QUEDA ALTO ENTONCES YO LA CANCION ANTERIOR TE HE CRITICADO PORQUE LA CANCION TE QUEDA ALTA PERO PENSE QUE NO SE HABÍAN DADO CUENTA AHORA RESULTA QUE LOS CHICOS LOS COACHES TE HAN ADVERTIDO DURANTE LA SEMANA QUE TE QUEDA ALTO TENEMARLO ME COMENTA TELMO QUE ESTAS COSAS QUE NOSOTROS NOTAMOS ACÁ SON COSAS QUE ELLOS YA HAN VISTO EN EL ENSAYO EN CONSEJO FINAL HAGAN CASO A LOS COACHES Y NO VENAN A IMPROVISAR NADA NINGÚN GRUPO LO HACE TODOS LOS SHOWS QUE UDES VEN EN VIVO ESTÁN SUPER PREPARADOS NO VENAN A IMPROVISAR SINO QUE REPITAN LO QUE HAN HECHO EN EL ENSAYO CON ESO VAN A ESTAR SEGUROS EN HORA BUENA Y AHÍ ESTAMOS VIENDO QUE TAL GRAVE 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 Y ESTO ES LO QUE DECÍA JUSTAMENTE FERNANDO TAMBIÉN SI TENEMOS A DOS GRANDES ARTISTAS A DOS GRANDES VOCALISTAS COMO SON TELMO Y LOLI Y QUE LES ESTÁN DANDO ESOS CONSEJOS PARA QUE OBVIAMENTE LA PRESENTACIÓN SEA MUCHO MEJOR AL MOMENTO DE ESTAR AL JURADO DEBEN HACERLO DE TODO MODO NO SE DESANIMEN LOS CHICOS DE ACAERA NI LOS CHICOS QUE YA HAN QUEDADO ELIMINADOS PORQUE TODÍA QUEDA LA RONDA DE REPECHAJE ASÍ QUE A SEGUIR METIENDO LEA A SEGUIR ENSEGENDO LEA ENSEGENDO DE DIVERTIRSE ENSEGENDO DE JUGAR CHICOS LO QUE USTEDES TIENEN QUE HACER ES EN ESTE PRIMER PASO ANDRES Y VIVI VAN A SER LOS JEFES DE EQUIPO ELLOS VAN A RECIBIR Y VAN A LEER EL MENSAJITO Y LA FRASES QUE LUEGO LES TIENEN QUE DAR A CONOCER MIENTRAS TANTO USTEDES TIENEN QUE ESTAR DE ESPALDA A ELLOS NO TIENEN QUE VER EL PAPELITO NO TIENEN QUE VER NADA Y UNO POR UNO TIENEN LUEGO QUE DARSE VUELTA LO QUE TIENEN QUE HACER AQUI ES SIMPLEMENTE GESTICULAR GESTICULAR NO QUIERES NO VES PERDÓN GESTICULAR NO NADA DE EMITIR SONIDOS NO PUEDEN HACER SEÑAS BIEN 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 ACABA DE CAER EN CUENTA ESO NO ENTONCES SOLO GESTICULAR NO EMITEN SONIDOS NO HACEN SEÑAS NO HACEN NADA GESTICULACIÓN AL MÁXIMO ENTONCES ESTÁN LISTOS INICIAMOS CON BIEN ¿LES PARECE? INICIAMOS CON BIEN AL EQUIPO DE LAS MUJERES IBA A DECIR EMPEZADO POR LA MUJER PORQUE ENTONCES 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 INICIAMOS TARZO ENTONCES INTENTION ENTONCES ENTONCES TENEMOS ENTONCES ENTONCES SE VA A ACABAR EL TIEMPO Lo que hubieras captado Ay no Se acabó el tiempo Más o menos que pudiste captar Ay a cabaño Ay a cabaño Ay a cabaño Vamos a ver si eso se asemeja Ay a cabaño nada Al que Manu salió Lo ayuda todo hombre Pero si no se preocupe Aquí dentro del Dentro de la red Ahí afuera Me toca Vamos a ver Que tal Te va Andrew Muy bien va Chicos a la cuenta enhorabuena ya El número 7 Perdón Mamá sencillito Hacelo Va 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 Vamos 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 14 segundos tienen para poder definir Ay Dios mío ni yo entendí ya Tres segundos Dos Uno Tiempo Vamos a ver Que fue lo que dijo Quien habla la palabra Ay casi Lastimosamente no era eso Quien mal anda mal acaba Era la frase que tenían que descifrar Que adivinar Vamos a ver la siguiente entonces Al 0 a 0 Nuevamente Bibi O vamos a invertirlo No vamos Ahí no así Si No cambien la suerte Suerte El orden del factor no Este color me va a dar suerte Ujú Malísimo Usted no abre El papelito de adentro te va a dar suerte El azul Mirá Ay bien El número 11 A la cuenta de enhorabuena ya El perro que ladra no muerde El perro que ladra no muerde Vamos a ver que tal le va Andrés Barro si logran empatar O lastimosamente se quedan con la derrota La pérdida La pérdida Perderemos Ya buenísimo Vamos Número 10 Va Va Perfecto Va Falta que no hay una palabra Ahí Vamos La quemadura La frase era Al mal tiempo buena cara Mr. Jam Este que es el regalador De esta oportunidad Chicos lo han hecho excelente Pero la verdad Haciendo Gesticulando O adivinando Mejor nos quedamos con el tema de las bandas Que les vaya muy bien Vamos a estar pendientes de lo que vayan realizando En juez Cere la banda Chicos Gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí presentes Hasta aquí llegamos en nuestro sector de juegos 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 Juegos